en tiempos de Peña Nieto, en la cual su defensa buscaría un acuerdo reparatorio para evitar ir a juicio por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes agronitrogenados. El juez concedió a Lozoya un último plazo de 30 días para que su defensa revise las pruebas en el caso. La audiencia del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto se reanudará el 16 de febrero. De hecho, los abogados defensores de Lozoya le piden al presidente que acepte un acuerdo reparatorio. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que no ha concluido que la ministra Yasmín Esquivel fuera víctima de plagio y denunció que fue falsificado un comunicado que es el que circula entre medios y periodistas. En ese sentido, dijo desconocer dicho documento donde se hace referencia de presuntas conclusiones a nombre de la institución de justicia y que hasta la propia ministra Yasmín Esquivel usó para plantear su caso en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer cuando se dio la votación para elegir a presidenta de la Suprema. El controvertido portal digital Animal Político precisamente señala que además del plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, o presunto, debí de haber dicho plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, su asesora Marta Rodríguez, profesora de la UNAM y quien ha hecho pública su exalumna, dirigió otros ocho trabajos que también presentan elementos idénticos entre sí y con los que ocho alumnos se titularon entre 1986 y 2008. En una revisión realizada de las 507 tesis asesoradas por Marta Rodríguez registradas en TESIUNAM, al menos ocho de ellas tienen títulos parecidos, índices, introducción y conclusiones casi iguales, en algunos casos hasta los mismos agradecimientos. En otras noticias, la Cámara de Diputados